Hola, miren, está muy de moda hacer esta pastilla, la gente la está haciendo mucho, ¿verdad? Y ya, ya, y mi hija me pidió que le haga un bolsito y quiere que use, me dio el modelo y venía con esta pastilla, pero cuando le hice esta, me dijo, no puedes variarla, ok, perfecto. Entonces miren, se me ocurrió hacer esta. Bueno, no sé si se distingue, pero este es el modelo que vamos a tratar de hacer, solo que yo voy a cambiar con estas pastillas, porque estas son las que le gustó a mi hija, porque estas las vimos muy comunes, como verán, ya, yo la copié para que ella vea, pero le pareció muy común, así que ya, la variamos y creo que va a quedar bonita con esta pastilla. Entonces para poder hacerlo vamos a emplear estos colores, el celeste oscuro, el blanco, el celeste claro, el celeste cielo, el color gris y este es el azul marino. Bien, entonces esta es la combinación de colores que yo estoy empleando, pero ustedes pueden hacer la que gusten, ya. Y o sea, por eso lo he hecho solo con retazos de lana, porque en realidad, como es una hilera de cada uno de los colores, no se llega a necesitar muchos, en el caso mío, ¿no? Voy a usar esta lana, que es una lana de cuatro hebras, entonces esa es la que yo usé, ¿no? Depende de qué consiguen ustedes. Claro que sería mejor si fuera algodón o nylon, sería perfecto, pero eso es lo único que yo consigo por acá, así que yo les doy más o menos la idea, pero ustedes vean qué material les conviene. Un cierre necesitamos para la bolsa y tiene que medir aproximadamente 32 centímetros, 32 a 35 centímetros, ¿ok? Hilo y aguja para coser por dentro el forro, una tela para forrarlo, no tiene que ser un pedazo muy grande, que sea de 20 centímetros de ancho, está bien, o sea, 20 centímetros y todo el largo, pues queda lo de los 20 centímetros cuando se compre el corte de tela. Claro que si tienen algo que reciclar en casa de telas, estaría formidable, así que no se tienen que preocupar. Ahora, aparte de esto necesitamos el centímetro para poder medir todo, vamos a tener que hacer las asas, la aguja lanera para coser, la tijera que vamos a estar corta y corta, hilos para hacer las pastillitas, una regla para ayudarnos a trazar el molde de la tela que vamos a cortar. De todas maneras, el crochet es el 7 diagonal 0, 4.0 milímetros. Ahorita yo voy a empezar con el centro, que se teje igualito que el que está en cualquier pastilla de estas que se hacen granis, entonces voy a hacer mi círculo y lo voy a sacar de aquí, y voy a cerrar un poquito, voy a ajustar un poco porque van a salir pocos puntos de este lugar. Subo 3 cadenas y hago punto entero, 1 y 2, más la cadena, ya es como que tengo 3.0. De aquí y acá solamente van a ser 2 cadenas y otra vez 3 puntos enteros, 1, 2, 3, de aquí se va a repetir 2 cadenas y otra vez hasta que tenga 4 de estos, ahorita tenemos 2, así que aquí voy a empezar la tercera. Ya está, ya hice los 4, ya di toda la vuelta a este anillo, voy a ajustarlo ya para que quede así cerradito, y aquí he hecho 2 cadenas y me voy a enganchar con esta, con la cadeneta de las 3 cadenas, en el tercero de las 3 cadenas, para cerrar esta hilera. Bueno, como yo ya no voy a continuar porque voy a cambiar de color, así que voy a cortar esto, eso me olvidé de decir, también necesitamos una tijera. Y ya, lo voy a enganchar. El poco de hilo que he dejado va a servir para esconder con la aguja, pero ahorita no lo voy a hacer, ahorita quiero empezar la siguiente, y si puedo también voy a aprovechar para agarrarlo un poco. Bien, entonces ahora me toca empezar con el siguiente color, que es el blanco. Así que ahorita voy a hacer la segunda hilera. Entonces ahora en el de en medio de los 3, aquí voy a empezar a hacer con un medio punto, voy a enganchar, dejo un poco de cabo también para esconderlo luego con la aguja, subo una cadena, y aquí hago un medio punto. Voy a tratar de agarrarlo un poco aquí, cosa que ya no tengo que estar buscando cómo esconderla. Bien, entonces aquí tengo que sacar 7, 1, 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltó la lazada, a ver, 3, 6, si, falta 1, 7, entonces después de estos 7 voy a hacer un medio punto de los 3 en el de en medio, aquí, y de aquí voy a repetir otra vez una conchita en este de acá, que son 7 puntos enteros, o 7 puntos altos, como le digan, y eso es lo que voy a hacer toda la vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, ya, con estos puntos enteros me voy a enganchar en el de en medio nuevamente, y eso es lo que voy a hacer en toda la vuelta, que ya solamente me faltan 2 más, para completar la vuelta, esta es nuestra segunda hilera, y aquí estoy llegando, ya completé las 7 conchitas, así que me voy a enganchar acá, para empezar la siguiente hilera, y voy a cortarla de nada, eso sí, porque ya esta es la única hilera que trabajó esto, bien, entonces ya, corto ahí, y eso va a ser para esconder, entonces ahora sí, me toca el siguiente color, que viene siendo el celeste, voy a empezar acá, y acá está la lana celeste, con la que voy a empezar ahora, que la voy a amarrar, en este lugar, así que voy a empezar aquí, y con el medio punto, no, con cadeneta, perdón, voy a agarrar un poco esta, para que quede asegurada, bien, entonces ahora hago cadenetas, 1, 2, 2, 3, de subida, 2 de avance, aquí voy a volver a hacer otro punto entero, igual, 2 cadenetas, de avance, y un punto entero, 2, 1 más, 2 cadenetas, y un punto entero, en el mismo lugar, en total, es como que yo hice, 4 puntos enteros, separados por 2 cadenas, aquí está, bien, entonces ahora hago 2 cadenas, y me voy, a la zona, donde están los 7 medios puntos, y a, o sea, esta conchita, y 1, entro en el tercero, con un medio punto, 2 cadenas, salto un punto, y entro acá con un medio punto, y empiezo 2 cadenas, otra vez aquí, los 4 puntos enteros, separados de 2 cadenas, hago un punto entero, 2 cadenas, punto entero, son 4 a ver, 2 cadenas, punto entero, 1, 2, 3, 2 cadenas, punto entero, ya están los 4, que van aquí, ahora 2 cadenas, y medio punto al tercero, 1, 2, 3, en el tercero, medio punto, 2 cadenas, salto esta, y en esta, medio punto, otra vez, 2 cadenas, 1 punto entero, 2 cadenas, 1 punto entero, 2 cadenas, 1 punto entero, 1 punto entero, 2 cadenas, 1 punto entero, ya están las 4, separadas de 2 cadenas, acá las ven, ahora 2 cadenas, cuento al tercero, 1, 2, y en el tercero, otra vez, medio punto, 2 cadenas, perdón, y medio punto, aquí 2 cadenas, y medio punto, y entonces, eso es lo que se va a hacer, toda la vuelta, bien, entonces, ya me di toda la vuelta, así que he hecho 2 cadenas, para engancharme aquí, lo voy a enganchar, en el tercero, 1, 2, y 3, aquí, estos otros 2, son del avance, bien, entonces, me engancho acá, pero de todas maneras, yo voy a seguir, haciendo deslices, porque tengo que terminar, aquí en el centro, y entonces, aquí voy a hacer, deslices, no importa si no agarro, porque finalmente, ni se van a ver, vamos a hacer tantas cosas encima, que ya no, bien, entonces, acá hice 2 cadenetas, debajo de esta, para que queden, atrapados ahí, ahora, un deslice en esta, de aquí, entro, a este hoyito, que es el de en medio, de los 4, y de aquí, subo una cadena, y hago medio punto, estamos ahorita, en la cuarta hilera, verdad, ya, entonces, de acá, saco 3 cadenas, y me voy, a sacar, puntos de acá, o sea, que voy a saltar, todo esto, y voy a tomar, un punto entero, pero no lo voy a cerrar, lo voy a dejar así, o sea, tomo una lazada, saco un punto, y la dejo en espera, tomo una lazada, saco un punto, paso 2, lo dejo en espera, una lazada, saco un punto, paso 2, perdón, y lo dejo en espera, ahora, tomo una lazada, y paso todos juntos, ahí está, bien, entonces, ya hice una, ahora me toca hacer 2 cadenas, y otra más como estas, una lazada, saco un punto, paso 2, una lazada, saco un punto, paso 2, una lazada, saco un punto, tomo una lazada, paso 2, y acá ya tengo 3, así que vuelvo a cerrarlas, de aquí hago 3 cadenas, 1, 2, 3, esto va a marcar la esquina, bien, sigo entonces, una lazada, saco un punto, tomo una lazada, paso 2, una lazada, saco un punto, una lazada, paso 2, y así voy a seguir, una lazada, saco un punto, una lazada, paso 2, llevan 3, una lazada, perdón, ya están 3, o sea que con 3 cierro esta, la cierro completa, y ahora hago 2 cadenas, y una más de estos petalitos, acá van 3, tienen que ser 4, una lazada, saco un punto, paso 2, una lazada, saco un punto, paso 2, una lazada, saco un punto, paso 2, ya tengo mi otro petalito, que lo voy a tomar una lazada, y lo voy a cerrar, ok, ya están así, o sea que aquí fue, 2, 3, 2, y el arco que viene desde allá, es 3, entonces ahorita, eso también va a ser 3, 1, 2, y 3, y un medio punto, en el de en medio, a ver, estos son, y el de en medio es este, entonces de aquí, ya todo es repetir, empiezo con 1, 2, 3, y me voy a hacer, las hojitas acá arriba, otra vez, bien, entonces eso es lo que tenemos que repetir, y repetir toda la vuelta, entonces ya hice los 4 petalitos, esta es la última, y ahora hago 2 cadenas, y 2, perdón, 3, una más, y me engancho, aquí en el primer medio punto, que hice en la vuelta de esta hilera, en este momento, terminó el color celeste, así que lo voy a cortar, para empezar, con el siguiente color, que va a ser el color gris, entonces voy a cortar aquí, no dejo mucho, solamente para esconder con la aguja, aquí está, aquí tengo el color gris, que lo voy a poner aquí encima de este último celeste, o sea, el primer celeste mejor hecho que empezó, y aquí voy a empezar con, con una cadena, y aquí hago un medio punto, aquí mismo, ahora, en esta parte de aquí, voy a hacer un medio punto, pero no va a estar, son 2 en realidad, que voy a sacar desde acá, entonces voy a tomar un medio punto, pero esta vez lo voy a alargar un poquito, porque no quiero que esta parte se quede aplastada aquí, 1, 2, yo lo hubiera pasado saltando, pero este agujero no lo quiero, así que quiero que quede más chiquito, y es por eso que estoy aumentándole estos 2 medios puntos, que los tengo que hacer un poquito estirados aquí, para que rellenen un poco este espacio, ahora de aquí, me toca hacer medio punto, en este de acá, del medio punto de la, que diga del punto de la unión de la hojita, del petalito, como decirle, parece que es una flor, sería un pétalo, bien, entonces de acá, 2 medios puntos, del petalito, 1 punto, de esta esquina, son 3, porque eran 3 cadenas, verdad, entonces son 3 medios puntos, 1, 2, 3, aquí están los 3 medios puntos, ahora del pétalo, 1, del arco, entre los 2 pétalos de acá, que es 2 cadenas, 2 medios puntos, 1, 2, del otro pétalo, medio punto, y de acá vienen, los 2 medios puntos hondos, que lo voy a hacer aquí, hago el medio punto, y lo voy a estirar un poco, para que no quede tan bajito, ahí va uno, y como son 2, aquí hago el otro más, ahí está el otro, tratando de serlo suelto, de que queden un poco estirados, y ahora el medio punto, que le toca aquí, donde está el medio punto, y de aquí a repetir, o sea que esto es lo mismo que hice, a partir de esta parte de aquí, que hice esto, este medio punto, los 2 medios puntos, entonces aquí, acabo de hacer el medio punto, y ahora me toca los 2 medios puntos, que se agarran hasta acá al fondo, estirados, un medio punto, a uno, y otro medio punto más, van 2, y de aquí, medio punto en el pétalo, 2 medios puntos en el arco, o sea que ya estoy repitiendo, medio punto en el otro pétalo, y los 3 de la esquina, esto estoy repitiendo, de lo que hice, hice aquí, ok, y entonces, eso es lo que vamos a hacer, toda la vuelta, con el color gris, ahí está, terminé de dar la vuelta, con el color gris, aquí llegué, donde empecé, con el primer medio punto, de la hilera, y ahí es donde, me voy a enganchar, con un desliz, y ya me va a tocar, cortar también, este gris, ya está, lo, paso por acá, para asegurar, y ahora me toca empezar, con el azul, aquí, y voy a amarrar ahora, con el color azul, en el primer medio punto, aquí está, y voy a empezar a tejer, 3 cadenas, en este momento, estoy entrando, a la sexta hilera, si no me equivoco, a ver, 1, 2, 3 y 4, que son las celestes, 5 de la gris, así que estoy ahorita, en la sexta hilera, subo 3 cadenas, y voy a tejer, un punto entero, de cada punto, o sea que de aquí, siguiente, un punto entero, después de haber hecho, mis 3 cadenas, y ahora un punto entero, en el siguiente, medio punto, en el siguiente punto, y un punto entero, en el siguiente, y así, voy a hacer, hasta darme toda la vuelta, un punto de cada punto, pero voy a llegar a la esquina, y tengo que marcar la esquina, así que ahorita, voy a hacer un punto entero, de cada punto, hasta llegar a la esquina, bien, a ver, todavía falta, este otro punto, y aquí está la esquina, porque son 3, el en medio, esta es la esquina, bien, entonces, acá hago, un punto entero, 3 cadenas, y un punto entero, en el mismo, ¿no ven? en el mismo, y ahora, un punto entero, en cada punto siguiente, hasta, de llegar, a la siguiente esquina, para hacer lo mismo, y así, tiene que tejer, toda la vuelta, ya saben, el único cambio, es hacer un punto entero, de cada punto, 3 cadenas, y un punto entero, en el mismo, en el punto, de en medio, de la esquina, y así, vamos a dar, toda la vuelta, aquí estoy terminando, la hilera, de, la séptima hilera, que es, este, solo con punto entero, toda la hilera, y así que ahora, me voy a unir, este punto, no lo hago, porque este es el punto, de la cadena de unión, nada más, así que ahorita, lo que voy a hacer, es empezar la siguiente hilera, de por si, es color oscuro, y no se ve, bien, entonces acá, voy a engancharme, en el tercero, para subir de, hilera, me engancho con un desliz, y en esta hilera, voy a hacer, una cadeneta de subida, y medio punto, toda la hilera, o sea, un medio punto acá, y en cada punto siguiente, todos los medios, todos los puntos enteros, van a ser tejidos, en medio punto, hasta llegar, a la esquina, vamos a ir llegando, a un medio punto, aquí está, y ahora, esta es la esquina, en la esquina, voy a hacer, tres medios puntos, en el arco este, de tres cadenas, uno, dos, y tres, y a partir de ahora, otra vez, medio punto, de cada punto entero, y solo en las esquinas, donde están las tres cadenas, se van a hacer, tres medios puntos, y así, voy a ir dando, toda la vuelta, hasta la próxima esquina, otra vez, tres medios puntos, y un medio punto, de cada punto, entonces, aquí, ya me toca, engancharme, ya me di toda la vuelta, con el medio punto, me toca engancharme, con el primer medio punto, que hice, en esta hilera, aquí está, entonces, me toca engancharme allí, y, a cerrarlo, y, a cortar la lana, para, dejar un poco, para esconderla, y ya está, o sea, que ya con esta, hice la segunda pastilla, y yo ya tenía, la primera hecha, así que ahora, lo que tengo que hacer, es dos más, para poder, armar, el bolsito, así que, ah, voy a hacer eso, bueno, aquí está, yo ya, hice las cuatro pastillas, acá está, aquí está la cuarta, y ya las cosí, dos, dos, tres, mejor dicho, pero uní de aquí, para casi, hasta llegar acá, entonces, eso es lo que he cosido, esta siguiente pastilla, va a ir en otro lugar, porque esto, ahorita, lo que se va a hacer, es que de estas tres pastillas, lo voy a doblar así, y lo voy a poner así, de esta forma, lo ven, vuelvo a hacerlo, de lo que está así, lo voy a doblar así, esta parte, a la mitad, en forma diagonal, y estas dos, van a quedar así, entonces, yo tengo que coser, por este lado de acá, o sea, este lado, estos dos lados, los tengo que coser así, entonces, voy a coser por acá, y de ahí recién, voy a poder pegar, esta otra, en el otro costado, así también, en forma diagonal, para que termine saliendo, la forma del bolsito, entonces, ahorita, voy a hacer, como lo coso, para que ustedes vean, estoy haciendo la costura, más sencilla, que se puede hacer, bien, entonces, aquí lo voy a hacer, un poquito, para que lo vean, pero tengo que hacer coincidir, cada punto, con cada punto, según le toca, entonces, esta, me toca, y con esta, porque tiene que coincidir, a ver, si, está bien, entonces, está con esta, y ahora voy a hacer, cada punto siguiente, con cada punto, solamente así, ven, la costura, bien sencilla, no quiero complicar, la vida, ni quiero que, no quiero hacer, esos, uniones, que se hacen tejiendo, porque quedan muy abultados, no me gusta, o a veces, fruncen el tejido, o sea, lo hacen, que se recoja un poco, y se embolse, las pastillas, no me gusta, o sea, que, por eso, prefiero hacer, esta costura, que es la que, costura, que queda más plana, ya también, es a gusto, de cada uno, si les gusta, hacer la otra forma, unión, que les, les queda abultada, o está bien, si les gusta a ustedes, cada uno, pues, como le guste, más le guste, pero bueno, yo voy a hacer, esta costura, a mí me gusta, así sencillo, voy a coser, hasta llegar, a esta esquina, bien, entonces, ya cosí, este lado, ven, ya está tomando, la forma, de lo que es la bolsita, entonces, ahora voy a empezar, a coser, esta que va a ir acá, que va a ir como, como este lado, así, en forma, oblicua, doblado a la mitad, pero en forma diagonal, ok, entonces, yo estoy con la lana, acá abajo, así que, de aquí, voy a coser, un lado hasta acá, y después, voy a tener que poner, otra hebra, para coser, para el otro lado, tengo que cortar, y amarrar, en el otro lado, ok, entonces, voy a empezar, con eso, voy a unirme, en esta esquina, para hacer, este lado de aquí, y este otro lado, para allá, entonces, tengo que unir, con el punto, de central, de los tres, a ver si se ve, en el medio, de los tres, este es el de en medio, y entonces, aquí empiezo, me aseguro, bien, que son los tres, un punto de seguridad, y ahora si, empiezo a avanzar, para allá, uno, con cada uno, y así, hasta esta esquina, bueno, ya llegué aquí arriba, en este costado, así que, ya, ya hice todo, ya, lo estoy asegurando, nada más, ay, ya, pero así, o sea, que ya, esto queda así, doblado, acá, de esta forma, ya está, el bolsito, en un momento, que me distraje, lo acomodé, diferente, y dije, que pasó, él lo hice mal, pero pues claro, o sea, tiene una forma, que hay que saberlo, acomodar, ya lo ven, son dos cuadrados, uno frente al otro, y dos, puestos en forma diagonal, en los costados, esto es, ve, mirenlo bien, para que, lo puedan comparar, cuando armen el de ustedes, bien, entonces, esto, queda así, como un botecito, verdad, entonces, de aquí, voy a, amarrar la lana, para empezar, le dar vueltas, en medio punto, solo un par de vueltas, para darle el espacio, donde se va a coser el cierre, ok, voy a amarrar la lana, bueno, tengan cuidado, de fijarse, que están en el lado derecho, de la labor, cuando cosen cada pastilla, no voy a hacer que una, les quede al revés, pero miren, entonces, aquí están todas, colocadas, como deben ser, así que ahora, yo he amarrado la lana, en esta esquina, para empezar, a darme la vuelta, tejiendo medio punto, entonces, voy a dar solamente, medio punto, en cada medio punto, dos vueltas, así, todo, 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 alrededor de acá, para darle ya, la forma de la boca, y por ahí, ponerle, coserle el cierre, pero también, tengo que empezar, a preparar, el asa, o sea, tengo para hacer, preparar el asa, y luego el forro, y el cierre, o sea, hay bastantes cosas, que hacer todavía, así que ahorita, voy a darme, dos vueltas de medio punto, en todo esto, estoy acá, pasando por el salto, de pastilla, pastilla, entonces, estoy tomando acá, el de inmedio, uno, dos, acá, este es de la costura, ahí, entonces, tengo que, pasar, de estos tres, este es el de inmedio, este de inmedio, y este es el de inmedio, voy a, tejer en esos, etc., es que está el cabo este, de largo, no lo he escondido, no lo he escondido, para, no le he terminado, de desaparecer, ok, entonces acá, voy a seguir haciendo, medio punto, en lo demás, así voy a ir pasando, en cada lugar, donde está, la, la unión de las pastillas, bueno, y así voy a seguir, dándome la vuelta, en toda la boca, de la bolsa, de la bolsa, de la bolsa, de la bolsa, ya, he dado, tres vueltas, finalmente, o sea, que aparte, de la que ya estaba, hecha acá, son, uno, dos, y tres, hileras más, que le tejí, de medio punto, en toda la vuelta, y ahora, lo que voy a hacer, es que, voy a, cerrar, y enganché, con el, cierre de hilera, y ahora, voy a cortar, y esconder, este hebra, ya, entonces, este, ya esto está listo, aquí esto, este es el espacio, donde voy a coser, el cierre, y ahora, lo que me toca hacer, es el asa, así que voy a empezar, con el asa, entonces, ahora, vamos a empezar, el aso, ya hemos terminado, la parte del bolsito, y vamos a hacer el asa, para empezar, a hacer el armado, de todo el bolso, pero vamos a empezar, con la asa, en la parte central, en la parte central, voy a empezar, con una argolla, así, y voy a montar, dos cadenas, nada más que dos, estiro, voy a tomar una lazada, y de primera cadena, voy a sacar, un punto, tomo una lazada, vuelvo a sacar un punto, van dos, tomo una lazada, vuelvo a sacar un punto, van tres, tomo una lazada, y vuelvo a sacar un punto, van cuatro, tomo una lazada, y paso todos, ya está, entonces, acá, cierro, y vuelvo a hacer otra, en el mismo lugar, tomo una lazada, saco un punto, uno, tomo una lazada, saco un punto, van dos, tomo una lazada, saco un punto, van tres, tomo una lazada, saco un punto, van cuatro, ya, ahora tomo una lazada, y cierro todos, ya tengo estas dos cositas hechas, ahora subo, una cadena, y estiro, entonces empiezo de nuevo, una lazada, saco un punto, una lazada, saco un punto, cuatro veces, acá van dos, una lazada, saco un punto, van tres, una lazada, saco un punto, van cuatro, tomo una lazada, paso todos, una cadena, otra vez vuelvo a empezar, una lazada, saco un punto, vieron de donde estoy agarrando, una lazada, saco un punto, una lazada, saco un punto, van tres, una lazada, saco un punto, van cuatro, tomo una lazada, y cierro todos, aquí tienen, esto es lo que se va a seguir haciendo, ahora una cadena, y estiro, y vuelvo a empezar, una lazada, y en medio, saco un punto, una lazada, saco un punto, traten de estirar, una lazada, saco un punto, van tres, y una lazada, saco un punto, van cuatro, aquí está ahora tomo una lazada y paso todos y eso es lo que se va a hacer ahora solamente una cadena y otra vez a lo mismo una lazada saco un punto y van 2 aquí van 3 y aquí van 4 tomo una lazada y cierro todos una cadena y a voltear y estirar el punto esto es lo que se va a hacer más o menos es 40 centímetros no perdón 90 es el total o sea que debe ser como unos 80 centímetros porque luego se va a bordear por acá así para que esto quede en medio entonces más o menos unos 80 centímetros acabo de terminar y hace que ya tengo ahorita cada 80 centímetros que es lo que pienso que se estirado un poquito para medir porque tengo en cuenta de que este este material se estira y con el peso del bolso se puede ir estirando así que por eso he medido un poquito estirado pensando en que ese se va a pasar bien entonces en este momento ya acabo de cambiar de color y acabo de amarrar el blanco bueno no lo he amarrado o sea que simplemente he pasado en la cadena este porque ya el celeste se queda ya no lo voy a usar así que hasta lo puedo cortar dentro de un ratito lo corto por ahí está la tijera ahorita la corto listo entonces ahorita voy a empezar con el blanco así que con este blanco voy a hacer un medio punto acá en este mismo lugar ahí está y luego voy a agarrarme de aquí y aquí voy a hacer cuatro puntos enteros 1 2 3 y 4 bueno después de hacer los cuatro puntos enteros me voy a en la siguiente entrada miremos eso lo que es en esta entrada ahora que en esta siguiente entrada voy a hacer un medio punto ahí está como estoy agarrando verá y aquí voy a la siguiente y voy a hacer cuatro puntos enteros otra vez aquí está el lugar donde agarro míralo bien y acabo 4 1 2 y estoy repitiendo 3 4 y aquí voy a agarrar la siguiente entrada aquí está de acá y aquí voy a sacar un medio punto entonces esto es lo que voy a repetir cuatro puntos enteros y un medio punto sé que aquí me toca los cuatro puntos enteros o sea que es cuatro puntos enteros medio punto cuatro puntos enteros medio punto y así voy a ir haciendo y rodeando esta esta cinta todo hasta llegar abajo en realidad esto es un común entre dos o sea lo que le llaman es una cosa que se puede coser de acá y de acá no y dejarlo así es entre dos bien entonces yo voy a llegar hasta acá para enseñarles cómo volteo